Televisores, radios, microondas, taladros, bebidas alcohólicas, aceite... Estos son los objetos robados en 37 chalets y casas de campo y que la Guardia Civil encontró en un domicilio de Miguel Turra perteneciente a los dos detenidos. Un equipo roca les seguía la pista desde diciembre. Durante uno de estos operativos fueron sorprendidos, infraganti, cuando se encontraban robando en una casa de campo. Emprendieron la huida con el vehículo, y lo emprendieron una huida a gran velocidad, por varios caminos hasta la localidad de Bolaños de Calatrava, llegando en ocasiones a poner en peligro la propia integridad física de los Guardias Civiles. Los detenidos, dos vecinos de Daimiel, de 21 y 36 años de edad, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número uno de Almagro. Las casas que escogían para robar siempre tenían fácil acceso por caminos y cerca del casco urbano para huir más fácilmente. Procedían a forzar las ventanas, las puertas, los cejamientos de toda clase, seleccionaban los objetos a sustraer, los dejaban ya preparados, y luego posteriormente volvían ya, una vez terminados estos dos o tres chales, o casas de campo sobre los que actuaban, pasaban ya, cargaban los objetos en el vehículo, y iniciaban ya la huida. Con esta operación se han esclarecido 37 robos con fuerza en las localidades de Miguel Turra, Almagro, Bolaños, Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava. Es en el cuartel de la Guardia Civil de esta última localidad donde se expondrán los objetos para que sus propietarios los puedan recuperar, aportando facturas o fotografías que acrediten que les pertenecen.